Música Me tomé la molestia, molestia de verdad, y el tiempo de escuchar al Presidente de la República y a sus ministros en rueda de prensa hablar sobre el proyecto de ley que enviaron ese día martes, creo fue proyecto de atracción de inversiones, como todas las leyes de Moreno, Lazo, Lazo Moreno, que es lo mismo con nombres bonitos, pero que al final siempre lograron todo lo contrario de lo que el nombre decía nos acordamos de la ley humanitaria, que de humanitaria no tuvo nada, todo lo contrario, lo que logró fue crear más desempleo porque el Estado mandó a negociar entre el patrono y el empleado sin mediar en esa negociación entonces, ya se imaginan entre el patrono y el empleado, quien llevó las de ganar y quien las de perder lo hemos reflejado después en las cifras porque hoy por hoy los empleados trabajan la misma cantidad de horas por la mitad del salario ley de atracción de inversiones ¿qué inversiones? la inversión extranjera directa lo importante es si esa inversión va a generar empleo, va a generar transferencia de tecnología y va a lograr que esos capitales permanezcan en el país por un buen tiempo porque lo que históricamente el Ecuador ha recibido son capitales golondrinas estudios de la Cepal confirman que en Latinoamérica el 92% de esa inversión es sacada del país donde es generada en el corto plazo y en el largo plazo ese porcentaje es más del 100% lo que quiere decir que a la larga la inversión extranjera directa no es beneficiosa para el país que la recibe y la Cepal también confirma que esa tendencia se mantiene aún hasta hoy y que el único país que logró reducir esa tendencia fue Ecuador y gracias a entre otras medidas a la renegociación de los contratos petroleros volviendo a la ley esta es una parte del proyecto S. Frankenstein que en septiembre del año pasado el ejecutivo pretendió que se apruebe en la asamblea que fue devuelto por supuesto por falta de unidad de materia y entonces Lazo dijo lo voy a dividir en tres cuerpos legales diferentes el uno el tributario que ya entró por el ministerio de la ley y que bueno hoy estamos esperando que la señora Iori le dé paso al pedido de derogatoria de esa ley que ha sido nefasta si no vayan y pregunten a la clase media de este país cómo será multiplicado por 1500% el pago del impuesto a la renta la segunda parte tiene que ver con el tema laboral y la tercera parte con el tema de inversiones en ese orden dijo que lo iba a plantear pero resulta que en la práctica presentó ya el del tributario acaba de presentar el de inversiones y está dejando para el final el laboral cosa que me genera muchas sospechas una de las medidas que propone este proyecto de ley es zonas francas si como me escuchan zonas francas novedoso, creativo, innovador increíble que en el siglo XXI, año 2022 nos estén hablando de zonas francas como una medida como una opción como una salida para lograr inversión una modalidad que tiene 500 años que en el Ecuador tiene alrededor de 40 y que aquí en el país lo que ha generado es que las personas o las empresas que han recibido el beneficio de los incentivos de usar esta modalidad se hagan más ricos y también ha servido para precarizar el trabajo de los ecuatorianos y ya no es de extrañar con el nivel de preparación y planificación que este gobierno ha demostrado que cuando le preguntaron al ministro cuántos empleos generaría este proyecto de ley no supo decir ni una cifra otro tema del que hablaron es de los arbitrajes y dice el proyecto de ley que los proyectos o perdón los contratos de hasta 15 millones de dólares se podrán resolver con arbitrajes locales y que se pongan de acuerdo las dos partes pero proyectos de más de 15 millones de dólares se tendrán que resolver en tribunales internacionales y el grueso y la carne de los contratos ustedes dónde creen que está en qué segmento está y ya sabemos lo que sucede cuando hemos tenido arbitrajes internacionales o lo que ha sucedido con gobiernos entrevistas como el actual como el anterior con los famosos TBI con el CIA etcétera etcétera otro punto que trata la ley como solución es la conectividad por supuesto que es una es una opción pero le faltó decir a la ministra o encargada no sé lo que se logró en ese campo entre el año 2007 y 2014 en el gobierno o durante el gobierno de la revolución ciudadana los ecuatorianos pasamos a tener internet conexión a internet del 6% de la población al 72% de la población en ese periodo de tiempo de 2007 a 2014 en el 2007 ningún colegio y escuela pública tenían acceso a internet al 2014 7000 establecimientos públicos de educación tenían acceso a internet de hablar de alrededor de 500 infocentros comunitarios que se crearon en ese periodo de tiempo en el tema de tecnología también mencionan el tramitología sin papeles todo digital todo en línea cosa que también se hizo ya en el gobierno de Rafael Correa y se avanzó bastante y se pudo haber avanzado más si es que el señor Moreno hubiese continuado en esa línea entonces vemos que todo lo que propone esta nueva ley realmente no tiene nada de nuevo nada que no se haya hecho ya antes en el gobierno de la revolución ciudadana con éxito y también antes de la revolución ciudadana sin éxito vimos como Lenín Moreno se encargó de destruir todo lo que se había avanzado en todos los campos en posicionar nuevamente ese discurso de que el estado no sirve para administrar precisamente para que venga el señor Lazo y con esa justificación pretenda vender concesionar como lo llama él nuestros activos entonces el plan les ha funcionado perfectamente porque ellos que son los que destruyeron el país ahora se presentan como los salvadores como los que tienen la solución a los problemas de la crisis que ellos crearon con los 10 años de revolución ciudadana ahora si podemos nosotros comprobar y contrastar como era el país antes de la revolución ciudadana y como volvió a ser el país después de la revolución ciudadana quedó demostrado que el estado puede hacerlo y puede hacerlo bien y puede hacerlo mejor inclusive que la empresa privada no conozco un país sobre la faz de la tierra que haya tenido éxito un modelo neoliberal en el caso de que volvimos a la democracia siempre se aplicaba un modelo neoliberal exceptuando los 10 años de revolución ciudadana y con ese modelo aplicado nunca mejoró siempre empeoró y las crisis las mayores crisis sobre todo la del 98 99 en un gobierno donde fue parte también el señor Lazo se dieron precisamente por este modelo aplicado donde ellos decían el estado no sirve hay que privatizar hay que desregular que el estado no intervenga o intervenga lo mínimo posible y ya vemos lo que pasó y que se está repitiendo hoy con más desempleo con más migración con cero educación y cero salud el llamado para que todos nosotros los ecuatorianos estemos pilas muy atentos en la asamblea en los colectivos en las calles y estemos vigilantes de lo que haga la asamblea lo que haga y deje de hacer así que atentos y sobre todo desahuevados gracias por seguirnos no olvides suscribirte a nuestro canal y comparte esta noticia a tus contactos recuerda no te quedes con esta información difúndela